Se trata de las nuevas unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad que el sistema estatal DIF entregó a municipios con alto índice de población con discapacidad y que servirán para su traslado a los diferentes centros de rehabilitación del estado. Hoy más que nunca estoy convencida que el apostarle a estas acciones a favor de las personas que padecen discapacidad se proyectará en una cultura incluyente y con mayores oportunidades de desarrollo. En total fueron 82 unidades las que se entregaron a igual número de municipios, mientras que en tres años se han destinado más de 59 millones de pesos para adquirir vehículos adaptados a través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Y lo hacemos como un reconocimiento a aquellos municipios que han hecho inversiones, que se han preocupado por atender a las personas con discapacidad. Ojalá y esto sirva como estímulo para otros municipios que aún no tienen sus unidades de rehabilitación o sus CRIS para que ellos también puedan invertir. Mi esposa Marta Erika ha estado ofreciendo equipar las unidades básicas de rehabilitación que se quieran construir y por supuesto está abierto el programa. Así el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos busca apuntalar a este sector de la población. El trabajo de la mano entre el DIF estatal y los DIF municipales nos permite poner al alcance de más personas herramientas que contribuyen al progreso de nuestras familias. Ya que a partir de hoy, tan solo en el municipio de Puebla, 46.977 personas con alguna discapacidad tendrán la oportunidad de beneficiarse con un sistema más amplio de transporte adecuado a sus necesidades. Por cierto que las 82 unidades fueron entregadas en comodato a los sistemas municipales DIF para garantizar su correcto uso. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.